¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Las nuevas que doy son llenas de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Hay que ir a ver! Un Indehigo que traigan un Indehigo que traigan un Indehigo y una copa de paz ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad! ¡Malhumorado! ¡Disfruta la Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a